Aleluya, Señor Qué bueno es el maestro Porque le pude pagar Cuando me vio a navegando En el mundo de la paz Me acercó su cantamano Y él me quiso descansar Maestro Oh, maestro Maestro de Madrid Tú me viste Canfragando Como el bar y puesta a banear Maestro Oh, maestro Maestro Ayúdame a ver cerca de lucha Ayúdame a ver cerca de la cueva Ayúdame Ayúdame, ayúdame, tú, Señor Qué bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofrecido El novio de iniquidad Se mostró Y él conmigo Perdonando Mis mandal Solo te pido Maestro Que me amé Que me amé Si es más de fe Para seguir Y yo avanzando Y yo avanzando Y animar Al que no sé Porque el tiempo Está muy cerca Hay que predicar Hay que predicar La fe Maestro Oh, maestro 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 Un maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos 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 No te olvides de los tuyos